Papá tengo aquí a Javi Lamurrrr La bestia chula ¿Qué pasó papá? Entra para acá, entra para acá Pero él no es un artista nuevo Chula Chula Venga acá pero no ha llegado la Navidad y tú estás aquí besado ya ¿Y qué fue? Espera Es pesado, no es muy lío ¿Y qué tiene que ver las Navidades con un beso? No, porque en las navidades se comen Ya me están saboreando ¿Qué pasó, papá? Cuéntame, papá ¿Qué es lo nuevo, Javi? ¿Qué es lo nuevo? Quiero invitarlo a todos Este próximo viernes Estaré en la barriada de Caguas Ahí en la barriada de Caguas Totalmente gratis El sábado en Yabucoa Taquillas en el 4629180 Y el 31 en el opening de Frank Reyes Por primera vez aquí en Puerto Rico Frank Reyes En el camarero allá en Canóvanas También puede conseguir las taquillas En el 4701037 Están todos invitados Vamos a bailar bachata A bailar merengue Mira ¿Va a estar el tipo de la cabeza loca? ¿Sí? ¿El tipo de la cabeza loca? ¿El que hace así? Ray, 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 no, we Misil, misil Misil Una baila súper bien Sí, el misil también estará el sábado Allá en Yabucoa Vamos a compartir Bailar mucho merengue y bachata Los invito a todos Hablando de rap, papá Lola Rápido y Furioso Todos los temas allá Gracias Puerto Rico Para contrataciones Javi Es importante siempre 4629180 O 84701037 Vamos a hacer un dúo De dos Los lechones con Javi y el amor Eso es Pues un trío animal Un trío, un trío Un trío Y yo no me cuento Yo no me cuento Yo también pero Llévame contigo al party Para que besito también Ah, fue un hombre Eh, 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 eh El que me besó fue un hombre ¿Tú quieres ir? Tú fuiste A mí son mujeres Bueno, un aplauso entonces a Javi Siempre presente Bueno, Javi Y ustedes, gracias por venir Como siempre, papá Gracias a ti Y me hablas del producto ese que es muy importante Ah, claro que tú por Turbo Sobac Vamos a una pausa Y regresamos en breve, mira Viene el juego Kill Bill En Miss Univir En Puerto Rico